En el marco de nuestras políticas de fortalecimiento a pequeños y medianos productores agropecuarios, llevamos adelante la apertura de garaje para la exposición de maquinaria agrícola. En el evento se realizarán talleres sobre asistencia técnica y gerencia de agronegocios para la exportación, con el fin de mejorar las habilidades y capacidades de productores. Los y las esperamos este 23 y 24 de julio de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el exingenio Arrocero Espiga del municipio de Yapacaní en el departamento de Santa Cruz. Es una invitación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio de Planificación del Desarrollo.